1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Ahora en Anca Campora, ahora en Anca Barrura, vira vira acá Ahora en Escúa Barrura, ahora en Escúa Campora, ahora en Escúa Barrura Vira vira acá, ahora en Sabela Barrura, ahora en Sabela Campora Vira vira acá, ahora en Burua Barrura, ahora en Burua Campora Ahora en Burua Barrura, vira 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 acá Boogie boogie boogie, egui vuelta erdi, chalo chalo chalo, hey Hey boogie boogie, hey boogie boogie, hey chalo chalo, hey boogie boogie Boom, 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 gotta get that boom, 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 gotta get that boom, 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 that boom, 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 ¡Suscríbete!